Te amé como a nadie te amado Te amé, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Bala, bala, bala Me has lesionado Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Salud, salud Óyeme, Jaime Te amé como a nadie te amado Te amé, pero tú me has engañado Te amé como a nadie te amado Te amé, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Mala, mala, mala Quiero olvidarte Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Te amé, te amé Tú no supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Envanamente por tu amor Te amé, te amé Tú no supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Envanamente por tu amor Te amé, te amé Tú no supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Envanamente por tu amor Te amé, te amé Tú no supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Envanamente por tu amor Y tú no supiste corresponder a mi amor Y tú no supiste corresponder a mi amor Y tú no supiste corresponder a mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!